Música Vamos a andar con la música Vamos a andar con la música La historia Ya arrepió la mujer de Copa Yeah, yeah Rikox MC Ah Si Si Yeah Yeah Casitas de Rap Producciones Si Charlas indiscutibles Normal que hasta el juego te quiten Tu vida no es de rock Cabrón eres un chiste Por eso que traigo Lo que tu nunca trajiste Sean todos bienvenidos Gurises felices Charlas indiscutibles Como que estoy harto Como que no entienden la vida Que estoy llevando Me dicen te vas para arriba Me dicen te vas para abajo Se creen el Pablo Escobar Y solo cartel de los sapos Tu no estas acto pa' esto Tu no estas ready pa' esto Me decía una voz bien molesto Yo escuchaba, escuchaba Y lo analizaba, pensaba Por que no me hablaban las buenas Y si son las malas Charlas indiscutibles Normal que hasta el juego te quiten Tu vida no es de rock Cabrón eres un chiste Por eso que traigo Lo que tu nunca trajiste Sean todos bienvenidos Gurises felices Quieren callarme Pero no pueden Y hago canciones Para la gente Cabrón Que lo que duele Si yo soy real Lo de falso Lo dejo a ustedes A este yo lo barri Cabrón Eres el siguiente Si me apaciente Yo cumplo con mis palabras No vengo con juego Te hago un abracadabra Desaparece del terreno Apareces en el infierno Llorando Como un niño bueno Y a las 3 suena el phone Y me despierto Era un sueño Charlas indiscutibles Normal que hasta el juego te quiten Tu vida no es de rock Cabrón eres un chiste Por eso que traigo Lo que tu nunca trajiste Sean todos bienvenidos Gurises felices Cr Cruces Amor Charlas Fin Chau Las tiras E